Siempre los paros en la enseñanza me caen mal, no son buenos. Realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que se hace con un adulto y jóvenes y que esa relación debe interrumpirse lo menos posible. Se les va a exigir los días que acordaron al comienzo de clases que debían de cumplirse para este programa educativo. ¿Se van a cumplir con la totalidad de esos días? En realidad el Consejo Directivo Central es el que tiene que pautar cuáles son, cómo y cuándo se van a recuperar las clases. ¿Usted quiere que esos días se recuperen todos? En realidad creo que no es un tema de cantidad de días, es un tema de calidad educativa. La cantidad está pensada para que la calidad sea un proceso. No todas las personas aprendemos en el mismo tiempo, no todos incorporamos conocimientos a la misma velocidad. Los tiempos están pautados de manera general para la generalidad de los grupos etarios, de las personas con esa edad. ¿Pero por eso mismo no debe cumplirse? Eso quiere decir que en realidad cómo se cubren y qué alternativas hay, lo tienen que resolver las personas que están trabajando con los jóvenes. ¿Los sindicatos siempre tienen la última palabra cuando deciden el tema de la paralización? Bueno, ya se vio que no tienen la última palabra, ¿verdad?